Yo no manejo el karma, mucho menos un karma Si escuchas esto pa'l oído es como un manjar Ya no huelo ni suplo lo que siempre está mal Lo imperfecto da ventajas, eso es mi palandar Subiendo y bajando tras las cortinas del viento Cerrando las ventanas pa' tener un pasatiempo La luz de la estación está alumbrando lo que invento Comprando lo barato, lo caro es el sufrimiento No muestro mi tiempo en la muñeca Guardado en el cuarto cuando no salgo a la yeca Reservo los segundos entre bebidas de absenta Y aunque no pegue, aún así tu Dios me checa Nunca me importa el porte que portes si todo es basic Buscando paz mental entre las luces todo es magic Razones y adicciones son el camino a lo gratis Escaleras sin peldaños son los fallos en la matrix Visión de illuminati, sangre fría de reptiliano No estoy tocando el suelo ya si tengo un solo plano Ya no importa si pierdo pues si cuando pierdo gano Mis santas escrituras no entran en tu vaticano Fuck that shit, la muerte nos espera Y yo camino tranquilo sobre la acera Fuck that shit, vivo como cualquiera Con más letras que dinero en la cartera Fuck that shit, la muerte nos espera Y yo camino tranquilo sobre la acera Fuck that shit, vivo como cualquiera Con más letras que dinero en la cartera Dime cuanto inviertes yo te digo cuanto pierdo El tiempo es relativo a lo que marca mi recuerdo Ideas espontáneas brotan de mi lado izquierdo Y las voces en mi mente ni conmigo estoy de acuerdo Son frágiles pero aquí les presento Mi talón de Aquiles y frágiles momentos La noche y su nitidez exponen los fragmentos De la timidez entre nubes están envueltos Saco más preguntas que respuestas de la manga Siempre con problemas pero nunca son de faldas Comentar lo que digo es la forma como se escaldan Las lenguas de los hábitos que siempre me respaldan Pero espera, aquí no es primavera Estamos en otoño y mis hojas se caen por el viento que hay fuera Como quisiera tener forma y manera Para calmar las ansias de conseguir lo que muera Hoy todos se queman pues somos la materia Hasta el tema serio se me ha hecho una comedia No quiero estar en medio, quiero beber más medias Tomar de tu entrepierna el paraíso de la histeria Fuck that shit, la muerte nos espera Y yo camino tranquilo sobre la acera Fuck that shit, vivo como cualquiera Con más letras que dinero en la cartera Fuck that shit, la muerte nos espera Y yo camino tranquilo sobre la acera Fuck that shit, vivo como cualquiera Con más letras que dinero en la cartera